¿Eres una persona creativa? Y a lo mejor me dices, no, no soy nada creativo, no soy nada creativa. Y lo cierto es que todos somos creativos. Y me dirás, que no, coño, que te he dicho que no soy creativo. Bueno, piensa la cantidad de veces que te has inventado excusas y justificaciones para simplemente no querer cambiar de opinión o para plantearte seguir como estabas. Otra cosa es que tu creatividad la utilices de una forma constructiva, pero todo el mundo tiene una capacidad creativa innata. La tienen los primates, la tienen un montón de animales y, por supuesto, esto la tiene el animal llamado ser humano. Lo que ocurre es que a veces no tenemos la creatividad disponible cuando nos gustaría y es porque no la hemos entrenado suficiente, no conocemos las técnicas y, sobre todo, tenemos mucho miedo al ridículo y, además, si nos contamos que no somos creativos, que no es que sea cierto, pero es lo que nos contamos, vamos a querer demostrar que tenemos razón. Y entonces vamos, en esos momentos, a no buscar nuevas ideas y decir no se me ocurre nada cuando eso que acabas de decir no se me ocurre nada es una idea que has creado, que has inventado tú. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta cómo usamos el lenguaje y, desde ahí, nos contamos frases que consiguen que bloqueemos nuestra creatividad innata. Así que, si quieres empezar a demostrar más tu creatividad, empieza a decirte soy creativo y creativa y, sobre todo, fíjate la cantidad de veces que te inventas excusas o simplemente haces cosas de una forma diferente, aunque solo sea por obligación. Porque, como dice el refrán castellano, el hambre agudiza el ingenio. Así que espero que no tengas que sentir hambre para sacar tu creatividad a la luz, pero empieza a practicarla cambiando la forma en que te cuentas las cosas y verás cómo tu creatividad se pone en marcha.